El desprecio que me hiciste sin aliento Son espinas que me dependen de la alma El desprecio que me hiciste sin aliento A la guerra que camino despido Algún día se acabará Esa hermosura que tú tenés Entonces quieras volver cuando te he hecho no vayas Algún día se acabará Esa hermosura que tú tenés Entonces quieras volver cuando te he hecho no vayas Presentamos ante ustedes El cuaderno de investigación del archivo Teyo número 13 Y lo digo número 13 porque las investigaciones de Julio C. Teyo No solamente se han referido al grupo Se han referido a diversas culturas Y a diversos estudios de diversos puntos del país Muchas gracias A ver, voy a traducir Jazz es para buena moral Y en el primer lugar Que es lo que haces Se han referido a diversas culturas Las clínicas Gracias por ver el video.